Charlas, comisarías, ese es el principal objetivo de la comisaría virtual. Corría el 11 de junio del 2019, lo que ya parece un siglo atrás. Día del lanzamiento de la comisaría virtual, una plataforma de carabineros para evitar hacer trámites de manera presencial. Va a permitir liberar horas hombres, que esas horas hombres las vamos a destinar para mejorar nuestro servicio, nuestra calidad en la atención. Pero ya en plena pandemia su uso se transformó en una necesidad. Para rellenar fácilmente un formulario y poder conseguir en cosa de minutos permisos temporales para diversos trámites o el salvoconducto para horario de toque de queda y así evitar estas largas filas. Entre el 22 de marzo y hoy se han entregado 81.499.121 permisos. La página está caída y necesito ir a comprar. Una hora tratando de sacar el permiso por internet. Algunas caídas del sistema han sido percibidas por la población como el gran problema de esta plataforma, pero Contraloría detectó algo muchísimo más grave. Tras una exhaustiva auditoría, el ente fiscalizador determinó que entre el 20 de marzo y el 30 de mayo, la plataforma emitió 2.208 permisos a un total de 1.744 personas que al momento de la solicitud se encontraban con COVID-19 positivo. Con mil pacientes con diagnóstico de coronavirus que pudieron salir dado que se les autorizó un permiso que no correspondía, es algo que evidentemente pudo impactar en el crecimiento del número de casos. Se estima que un enfermo puede interactuar en promedio con cinco contactos. Si multiplicamos el número de casos positivos que pudieron circular por la calle, el potencial riesgo de contagio es de más de 11.000 personas. Que al enfermarse pueden a su vez contagiar a otras personas. De ahí la relevancia de que los enfermos con coronavirus deban permanecer agilados en forma efectiva. Un hecho grave, pero no el único que determinó Contraloría. También advirtió desproligidades en las planillas Excel proporcionadas por carabineros para la auditoría. Habían distintos formatos de registro para los RUT, algunos incorporaban letras y números y otros no contaban con los caracteres necesarios para hacer datos válidos. Para situarnos en el contexto, esta es la curva de casos activos entre el 1 de abril y el 30 de mayo. Conocidos el incremento sustantivo de contagios que se produjo a fines de abril y que mantuvo en constante colapso las urgencias respiratorias. Recintos que recién ahora, en agosto, presentan un menor número de solicitudes de atención. La entidad fiscalizadora también indicó que Comisaría Virtual no mantenía interoperabilidad con las bases de datos de otros servicios públicos, pese a que Carabineros sí tenía acceso a información del Minsal y del Servicio de Impuestos Internos. Según Contraloría, fue posible obtener permisos temporales con RUT ingresados correspondientes no solo a personas contagiadas con COVID-19, también con RUT de personas fallecidas y beneficiadas con el régimen de indulto conmutativo, sin que el aplicativo levantara una alerta o impida proseguir con el trámite. Se han detectado algunas personas que, teniendo COVID-19, igual pudieron sacar su permiso en la comisaría virtual. Bueno, esa observación que usted nos hace llegar es muy importante. Debería, obviamente, haber un informe directo a la comisaría virtual si el paciente es un paciente portador de un COVID positivo. El problema había sido detectado por los medios de comunicación y el ministro París mostró su preocupación y aseguró que tomaría las medidas correspondientes. Eso pasó el 18 de junio. Sin embargo, recordemos que la auditoría se realizó en el periodo en que Jaime Mañalich era el titular de salud. Me alegro que usted nos haga ver ese problema y lo vamos a solucionar de inmediato, haciendo un cruce más activo y más al día. Desde este 3 de agosto, comisaría virtual comenzó a pedir clave única o crear una sesión local en la plataforma para pedir permisos. Una medida que ha tenido este coletazo largas filas fuera del registro civil. Pero el informe de la Contraloría no consigna ni sugiere la incorporación de la clave única en la comisaría virtual, sino que se ejecuten acciones para fortalecer el estándar de control de la plataforma y adicionalmente que los datos sean corroborados con otras fuentes de información que posee el mismo Estado, por ejemplo, las bases de datos del registro civil y del Minsal. Debilidades en la plataforma sumamente riesgosas para la salud de todos los chilenos. Serán las autoridades involucradas las que en un plazo de 15 días hábiles deberán remitir al Ministerio Público los antecedentes asociados a estos más de 2.000 permisos temporales requeridos justamente por las personas que debían permanecer en confinamiento.